Para todos y cada uno de nosotros, los alimentos cuentan una historia. Empieza por la agricultura y nuestras acciones repercuten en su viaje, en cada paso del camino. Tenemos un planeta y formamos parte del mismo sistema. Debemos trabajar juntos para construir un futuro mejor. Debemos reconectar con la naturaleza y trabajar como si fuésemos uno. Reescribamos la historia de los alimentos para un mundo mejor y más sostenible. Nuestras acciones son nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!